Virinea, bienvenida. Te presento a Fraga Osto, nuestra abogada, nuestra psicóloga, perdón, y a Irma Juárez, nuestra abogada. A ver, Virinea, ¿alguien en tu casa, de tu familia, ha tenido problemas con el alcohol? Sí, mi papá. ¿Tu papá? Ok. ¿Por qué empecé preguntándote esto? Porque sabemos ya, que lo puede leer en cualquier lado, que el alcoholismo es una de las tantas enfermedades que sí se hereda, que sí genéticamente hay una predisposición para que tú puedas repetir ese patrón que tuvo algún familiar tuyo. Entonces, me parece que estos argumentos que estás tú dando respecto a tu vida, a tus exparejas, el que no te permitan ver a tus hijos o que no vivas con ellos, pues son un mero pretexto para autoagredirte. Porque eso es lo que para mí es el alcoholismo. Es una autoagresión inconsciente, por supuesto, de algo que te molesta o de muchas cosas en tu entorno que puedes no estar precisamente de acuerdo. ¿Qué opinas acerca de ello? Pues es que desde yo muy chiquita, pues sí sufrí mucho maltrato psicológico de mi mamá. Golpes, gritos, insultos. O sea, mi mamá no me quería. Entonces, llevo una infancia muy difícil, ¿no? La verdad. ¿Eres hija única? No, soy la hija mayor. ¿Tienes más hermanos? Soy la hija mayor de cuatro hermanos. ¿Y tu mamá te agredía por qué razón o con qué pretexto? Lo que pasa es que mi papá se separó de mi mamá y yo siempre pensé que por ese motivo mi mamá se desquitaba conmigo. ¿Cuántos años tenías cuando tu papá se separó de tu mamá? Tenía como 15 años. Ok. ¿Y cuántos hermanos tienes? Somos cuatro. ¿Tu mamá en algún momento te echó en cara que tú eras la culpable o que tú y tus hermanos eran los culpables de la separación de ellos dos? Pues mi mamá me culpaba a mí porque yo era la más parecida a él. Ah, caray. Entonces, ella yo creo que veía en mí pues la cara de él, ¿no? Entonces siempre me pegaba, me insultaba, me regañaba. O sea, tuve una vida muy difícil con ella. ¿De maltratos? De maltrato tanto físico como psicológico. ¿Estudiaste? Estudié hasta la secundaria. ¿Por qué? Porque yo después me salí de la casa. ¿Huiste de tu casa? Sí, ya no aguantaba. O sea, ya no aguanté tanto maltrato de mi mamá. O sea, era algo de verdad muy difícil para mí. Empezaste a beber a los 14 años. A los 14 años yo iba a la escuela y tenía amiguitas que ya eran mayor que yo. Entonces ellas empezaban a tomar, a consumir este alcohol, ¿no? Y me invitaban. Pues yo de verdad era como mi escapatoria porque yo en mi casa pues no podía estar tranquila, no podía estar feliz. Todo el tiempo estaba mal. Yo por más que hablaba con mi mamá, mi mamá me decía que me largara donde no la viera, que me encargara de mis hermanos, que porque ella... O sea, para eso sí servías, para cuidar a tus hermanos. Porque ella se iba a trabajar y mi obligación era cuidar a mis hermanos. ¿Cuántos años tenían tus hermanos? Mis hermanos eran más chicos que yo. Yo soy la más grande. Sí, pero ¿qué edades más o menos? Pues nos llevamos dos años cada quien. ¿Y de para abajo cuántos? La más chica tiene 23. Ok. ¿Tu mamá trabajaba? Sí. ¿Y tu papá qué hacía? Mi papá también trabajaba. ¿Los veía? Mi papá casi no, no nos veía. O sea, a raíz de que ellos se separan, ¿tú ya no tienes contacto con tu papá? No, ya no vuelvo a tener. ¿Tampoco tus hermanos o solamente tú? No, nada más este... Todos, o sea, ya no tuvimos contacto con mi papá porque mi papá fue el que se fue de la casa. O sea, él la agarró y nos abandonó. Se desentendió. Sí, entonces mi mamá lo que hacía era desquitar todo su coraje conmigo. Su frustración. O sea, todo, todo, todo se lo desquitaba conmigo. Yo luego le decía, pero yo, ¿qué te hice? O sea, ¿por qué tengo que sufrir algo que yo no tuve la culpa? Yo no te pedí nacer tampoco. ¿Y qué te respondía? Pues ella me respondía que estaba mal. O sea, que yo no me soportaba que me fuera donde no me viera, que me hiciera a un lado. Y que lo único que podía yo hacer por ella era ayudarla con mis hermanos. Pero que de ahí en fuera, o sea, nunca me trató bien. ¿Sabes que hoy en día, digo, quizá en ese momento pues eras inconsciente o ni siquiera inconsciente, no tienes la información y, o sea, no sabes exactamente cuáles son tus derechos, ni mucho menos. Pero, ¿tú sabes que no era tu responsabilidad? ¿Nunca lo fue cuidar a tus hermanos? Pues yo lo hacía porque también mi mamá trabajaba, ¿no? Lo sé, pero ¿sabes que no era tu responsabilidad? No. No lo sabes. Ok, no lo es. La responsabilidad de los hijos es de los padres, ¿no, Irma? Sí, efectivamente los padres son los que tienen que garantizar la seguridad de los menores. Ella era menor, o sea, ni siquiera era una hija mayor de edad que pudiera tener cierta capacidad de reacción en cualquier circunstancia. Inclusive hasta en un accidente a lo mejor muy pequeño, que puede ser que alguien, que el niño se quemara, que fuera. Entonces, al final de cuentas, no puedes cargar en un menor la responsabilidad de otro menor que solamente corresponde a los padres. Y ellos tienen que solventar a través de una persona que los cuide, que esté ahí atenta para que pueda cuidarte inclusive a ti. Porque ella aún requería cuidado a la edad de 14, 15 años. Así es. Ahora, tus parejas. Antes del padre de tus hijos, que es Miguel, tú tuviste dos parejas anteriores. ¿Viviste con ellos? Con el papá de mi hija, la grande, pues, no viví muy poco. Porque él era drogadicto. Y también te maltrataba. Y me maltrataba mucho. Por lo mismo de que siempre estaba drogado, de que se le hacía fácil todo. Yo fui la tonta porque desde que yo me embaracé, yo me daba cuenta de cómo me trataba. Pero nunca puse un alto. O sea, siempre me dejé. Porque yo lo siento que porque como no tuve amor en mi casa, pues, la mejor escapatoria era irme con el primero que me quisiera. Yo me sentí amada en ese momento. Me sentí querida y no me importó lo que él era. O sea, ¿tú relacionabas los golpes y el maltrato con el amor? No, pero... ¿O no había entonces malos tratos? Pero por decir, al principio con él no había malos tratos. Ah, ok. Después él empezó a drogarse y todo. Que salí embarazada, tuve a mi hija y él efectivamente, pues, empezó a cambiar. Me empezó a golpear, me empezó a decir de cosas. Y yo me salgo de la casa y me voy a casa con mi mamá. O sea, que de todos modos regresabas al lugar donde no querías estar. Pero tenías que estar porque no tenías de otra. No tenía quien me cuidar a mi mamá. Después conoces al papá de tu hijo, de 18, que es Arturo. ¿Y qué sucedió con él? Él igual, o sea, tuve igual una mala experiencia porque él igual me pegaba, me maltrataba. Él era un mujeriego. O sea, él era un mujeriego. Él no sabía estar con una mujer. No sabía tener una relación con una mujer. O sea, él era de los que salían a la calle y a cualquiera que veía en la calle. Con esa se metía, con esa andaba. O sea, eran vecinas, eran las de la tienda, eran amigas mías. O sea, que tú estabas poniéndote también en riesgo porque andaba con otras y también andaba contigo. Entonces, llegó un momento en que ya él y yo ya no nos entendíamos y se va, me deja y se lleva a nuestro hijo. ¿Y cómo lo permitiste? Pues precisamente porque no tuvo una educación de padres, ¿no? La verdad, no tuvo un apoyo más que nada. Pero tu mamá no te decía, oye, ¿cómo es que se lleva a tu hijo o lucha por tu hijo? No, mi mamá. Mi mamá estaba más enfocada en mi hija, la que vivía con ella. De hecho, cuando yo me voy a vivir con el papá de mi hijo, me dice, a tu niña no te la llevas. Si te vas a ir, vete tú sola. ¿Y tú la dejaste a la niña? A tu hija no te la vas a llevar porque no la vas a llevar y de aquí no la vas a sacar. Aquí la que se va a ir vas a ser tú. ¿Pero la dejaste? Sí. ¡Ay, Dios! ¡Qué error! Imagínate, si tú no recibiste un buen trato con tu mamá, ¿cómo es que dejas a tu hija, que además ni siquiera tiene la presencia del papá, a exponerla con una señora? Pues que, bueno, según nos ha relatado Binimea, es agresiva, ¿no, Fraga? Sí, pues es que hay situaciones de las cuales en el momento nos lleva a actuar de esa forma inconsciente porque no tenemos estas herramientas necesarias para poder hacer las cosas correctas. Obviamente, pues, te llevas entre las patas a tus hijos, como se dice aquí. Lo importante es también que estos vínculos de abandono, bueno, más bien, estos abandonos, tu hija o tus hijos van a crecer con esta huella de abandono. Entonces, es donde hay que trabajar a nivel emocional a generar nuevamente estos vínculos con ellos porque el abandono que tú ya generaste, yo sé que fue de una forma, a lo mejor fue la única solución que tenías hacerlo en ese momento, que no fue la correcta, pero fue la única forma que tenías de poder, pues, salirte también e irte con tu pareja, que no es lo ideal, porque ahí generan unas huellas de abandono y rechazo en los niños horribles, que a la larga en adultez, Rocío, les cuesta mucho trabajo interrelacionarse con otras parejas porque creen que van a ser abandonados, que van a ser rechazados y viene un sinfín de historias en ese tipo de temas. Pues, de hecho, coincide mucho con lo que le sucede actualmente a Arturo, de 18, que precisamente después de que, pues, prácticamente no tuvo ninguna presencia tuya, o sea, se veían eventualmente porque su papá los separó de ti, de pronto su papá, que vivió con diferentes mujeres, y Arturo fue obligado a llamarle mamá a cada una de ellas, regresa contigo y te dice, ¿qué crees? Que yo ya lo cuidé mucho tiempo, ahí te va de regreso porque yo ya no puedo batallar con él porque trae problemas de adicción, los combina con alcohol, y bueno, Arturo está bastante confundido, resentido con la vida, contigo, con el papá, con las circunstancias, con lo que se pueda, porque se siente solo, y además, pues, él ha manifestado que no quiere vivir. Pero mira, Rocío. Tú lo sabes. Mira, Rocío, ¿sabes que no quiere vivir? Sí, yo sé, pero yo quiero hablar con él y decirle la verdad, porque obviamente... ¿No lo has hecho? O sea, él sabe que su papá se lo llevó y que yo lo abandoné, pero no fueron las cosas así, también quiero que sepa que yo también fui maltratada. Oye, espérame, pero ¿hace cuánto que él regresó contigo? Hace ocho meses. ¡Ay, Dios! ¿Y no te has sentado a platicar con él? Es que él está mal ahorita por sus adicciones. No importa, no importa. O sea, en algún momento de la vida, tú lo tienes que agarrar inconsciente, sentarte a platicar con él. O sea, eso yo lo hubiera hecho desde el día uno. Es que... No esperarme. Permíteme ir a una pausa comercial, regreso contigo para saber, digo, de entrada, ¿cómo lo vamos a hacer para qué convencerlo de rehabilitarse? Él no quiere hacerlo. No. Y ya es mayor de edad. Él ya se escapó una vez de un anexo, no sé quién lo anexó, pero pues yo creo que dada las circunstancias y la gravedad de la situación, tú como madre sí tienes el derecho y yo diría hasta la obligación de ponerlo en manos de una clínica de expertos, de especialistas para que lo rescaten de las adicciones. Estamos hablando, Mirinea, acerca de Arturo, ¿no? De la importancia de la rehabilitación. Yo sé que él se niega a rehabilitarse. ¿Quién fue quien lo metió primero a la clínica? Yo, yo fui la que lo metió. Tú. ¿Y se salió? Se salió. ¿Cómo le hizo? Se escapó. O sea, de repente se le escapó y ya nada más llegó a la casa. Llegó muy mal. ¿Hace cuánto lo metiste? Hace antes de que... Ocho meses, precisamente cuando su papá me... O sea, recién llegó. Ajá, su papá me lo lleva. Ajá. Porque él ya no se puede hacer cargo de él, porque ya lo cuidó, porque ya él, según dijo que ya había estado con él el tiempo que tenía que estar. Entonces me lo regresa, pero me dice, ¿sabes qué? Tu hijo tiene una adicción. Fuma piedra, fuma marihuana, cristal. ¿Y a eso le llama cuidar a su hijo, él? Imagínate. Entonces, yo lo único que le digo es, ¿sabes qué? Dile que se venga a vivir conmigo. O sea, dámelo y yo lo voy a ayudar. Lo único que puedo hacer en este momento por él es anexarlo. Y me dijo su papá, pues ahora sí que como tú veas. Fui, lo anexé, estuve ahí con él hablando antes de meterlo. Mira, hijo. ¿Lo entendió? No. ¿Lo tomó bien? No. Se metió de malas. Ya no quiso hablar conmigo. Ya después sale él, se escapa y llega a la casa. Y ya llega a la casa de mi mamá y ya con una actitud pues ya agresiva, ¿no? A decirme que yo qué, o sea, que por qué lo había anexado. Si ahora sí me preocupaba yo por él, si cuando él estaba chiquito era cuando más me necesitaba. Y ahorita de grande pues ya quiero ser yo la madre salvadora, la madre perfecta. Oye, perdón por interrumpirte, pero es verdad que Arturo argumenta que él te pidió varias veces que tú te lo llevaras, que lo rescataras. Solamente una vez que él tuvo un accidente y paró al hospital. ¿Cuando se cayó de la azotea? Cuando se cayó. Solamente esa vez y yo me lo iba a llevar. Tenía dos años. Ajá. Yo me lo iba a llevar. ¿Y por qué no lo hiciste? Pero su familia de él intervinieron y no, no, o sea, no te lo vas a llevar, mira que aquí se va a quedar. Porque su papá pues que también estaba medio, medio mal, medio enfermo. Pero más te lo hubiera llevado. ¿Cuántos años tenías ahí tú? Yo tenía 21. Pues ya, o sea, con más conciencia. O sea, ¿creíste que estabas haciendo lo correcto? Pues no, sé que sí hice mal, ¿no? Al dejarlo. Porque sí me arrepiento, o sea, sé que hice mal, pero también en ese momento era una persona muy inmadura. Que no sabía ni qué quería de la vida. O sea, ya me habían dejado con una hija y la hija vivía con mi mamá. Pues sí, inmadura, pero tuviste otro hijo y luego tuviste otros dos hijos. Ah, pero... ¿Tú ya consumías alcohol? Ya desde los 14. A los 14 años. O sea, nunca lo dejaste. Sí, 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 sí lo dejé. Pero haz de cuenta que yo me... Me hacían algo y lo primero que hacía era tomar. Si me enojaba con mi mamá, me salía a tomar. Si me enojaba... ¿Cuánto tiempo, más o menos, recuerdas que fue el periodo más grande de abstinencia? El más grande, yo creo que fue cuando me quitaron a mi hijo. Arturo, ¿cuánto tiempo duraste sin tomar? Sin tomar, pues... duré... no sé, no recuerdo la verdad. Ni idea. Bueno. ¿Conoces al padre de tus hijos menores? ¿Al cuánto tiempo? Tenía yo 24 años. Y con él lo conocí porque trabajábamos en la misma empresa. ¿Te casaste con él? Me casé con él. ¿Legalmente sigues casada con él? Sí, por bien de los... ¿Y tienes un año separada? Sí. ¿Cómo era tu relación con él? Era muy buena mi relación. Porque, de hecho, yo cuando me casé con Miguel, yo no tomaba, yo no salía. Yo estaba bien con él. Teníamos una bonita familia. O sea, ¿era tu periodo de sobriedad más largo? Sí. O sea, llevábamos una bonita familia. Yo me hacía cargo de mis hijos. Miguel se iba a trabajar, yo me quedaba en la casa haciendo qué hacer, haciendo las cosas bien. Obviamente, pues, yo ya no tomaba, hacía todo lo que fuera por tener a mi familia bien porque era lo que yo realmente quería. ¿Cuánto duró esa feliz etapa? Diez años. ¿Y cuándo cambió? Cuando llegó mi cuñada a vivir con nosotros. ¿Hace cinco? Hace cinco. ¿Y qué hace tu cuñada viviendo con ustedes? O sea, ¿en qué momento y a quién se le ocurre? Vamos a invitar a Rosa, se llama, ¿no? Sí. A Rosa a vivir con nosotros. Cuando ustedes eran una familia, pues, de cuatro. Lo que pasa es que su mamá se murió y le encarga a su hermana. Ah, caray, ¿y cuántos años tenía la hermana? Pues, ya tiene 34 años. Ajá. O sea, ¿cómo? Y tiene tres hijos. ¿Te encarga a tu hermanita de 34? Con tres hijos. ¿Ella tiene tres hijos? ¿Y no tiene esposo? No. Y, o sea, tú, sí, tu marido, porque sigue siendo tu marido, él se comprometió en el hecho de muerte con su mamá de cuidar a su hermana de 34 años y a sus hijos. Y a sus hijos. ¿Y eso te costó que te echara a ti a un lado? A mí me corrió. Ella misma me corrió. ¿Quién? Rosa. ¿Y dónde vivían? Vivíamos en nuestra... ¿Con tu suegra? No, ella vivía con mi suegra. O sea, cuando ella vivía con su mamá. ¿Pero ustedes dónde vivían? No vivíamos en nuestra casa, o sea, porque... ¿Casa de quién? De mi esposo compró una casa cuando nos casamos. ¿Casados por bienes mancomunados o separados? Por bienes mancomunados. ¿Y a quién caramba se le ocurre, Virinea, salirse de tu casa? Pues ella me corrió. No importa. Pues en ese momento tienes más autoridad tú. Pero también el que me corrió fue... Y digo, a mí no me gustaría correr a nadie, Irma, pero en ese momento le digo, no, mamacita, aquí la que está sobrando eres tú. Y digo que tu mamá esté descansando con mucha gloria, pero la señora de la casa soy yo y de este lugar yo no me muevo, ¿no? Sí, Virinea es copropietaria de ese inmueble. Claro. O sea, la mitad le pertenece al esposo y la otra mitad le pertenece a ella, por lo cual nadie, ni el esposo, puede echarla del inmueble porque es de ella. Ay, Dios, pues vamos a pasar a Rosa, mira, vamos a repetir esto que dijo Irma, por supuesto, porque ¿con qué autoridad y en qué momento a quién se le ocurre que, ah, mira, como mi mamá se fue, pues entonces yo que tengo tres hijos y 34 añitos, pues me voy a vivir con mi hermano? Y además, pues ¿qué onda con el papá de los hijos de Rosa? Rosa, ¿dónde está? Él se tiene que hacer responsable de los niños, no el hermano. Adelante. Mi cuñada solamente buscaba un hombre que la mantuviera y la sacara de esa mala vida que ella llevaba. Ella creía que esto iba a ser para siempre, pero se equivocó. Se le acabó su minita de oro. Solamente busca a sus hijos para regresar con mi hermano. Bienvenida, Rosa. Me dejaste con la boca abierta con tu testimonio, pero además con tu actuar. ¿A quién se le ocurre en su sano juicio que tu hermano te tiene que sacar de tus problemas o te tiene que alojar en su casa y tú correr a su esposa, la madre de sus hijos? No, las cosas no son así. Ella está de hipócrita diciendo las cosas a su conveniencia. A ver, mira, mira, tranquila. Ponme, Chimina, de nuevo el testimonio de la cápsula de Rosa antes de que entrara, o más bien cuando estaba entrando. Pon atención en lo que tú misma dijiste. Por favor, adelante. Mi cuñada solamente buscaba a un hombre que la mantuviera y la sacara de esa mala vida que ella llevaba. Ella creía que esto iba a ser para siempre, pero se equivocó. Se le acabó su minita de oro. Solamente busca a sus hijos para regresar con mi hermano. Escuchaste. Claro. Es que es cierto, Rocío. ¿Qué? Ella es una hipócrita. Ella está mintiendo. A ver, ella es la esposa de tu hermano. Sí. Y ella tiene dos hijos con Miguel. Sí. Cosa que a ti no te debe de interesar. O sea, ¿tú por qué te estás metiendo en un matrimonio, en una familia, en una relación? Yo creo que si no vas a aportar nada positivo, ¿por qué vienes o fuiste a destruir a la familia? Es su casa. No es casa nada más de tu hermano. Ante la ley, al estar ellos casados por bienes mancomunados, les corresponde a los dos la casa. ¿En qué momento ella decidió hacerte caso? No lo sé, pero yo, caramba, te hubiera puesto de patitas en la calle a ti. No, ¿por qué, Rocío? ¿Por qué es lo que corresponde? Ella es un irresponsable. Nada más ve el dinero. ¿Y tú cómo te consideras? Pues muy responsable. ¿Quién cuida a los hijos de ella? Que ella te responde quién los cuida. Mira, lo mínimo que pudieras hacer es cuidar a esos niños, pero con este actuar que tienes, yo no creo que seas el mejor ejemplo para ellos. Ahora te pregunto, ¿y el papá de tus hijos? Pues lo tuve que dejar. Ah, lo tuviste que dejar. ¿Y él mantiene a sus hijos? No. Entonces, esa palabra que yo creo que te gusta utilizar de irresponsable, aplícasela a él. Y lo que sí deberías de hacer, mujer, es luchar por los derechos de tus hijos. Enfocar toda tu energía en eso y no estarte metiendo en cosas que no te corresponden. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Claro que me corresponden. No, no te corresponden. Tienen 13, 11 y 8. Ajá. Están pequeños todavía. Sí, así es. ¿Y tú trabajas? No. Mi hermano me mantiene. Fíjate nada más, se está quejando de que Virinea está viviendo de su esposo, cosa que sí le corresponde legalmente, y le llama Minita de Oro. Y entonces, Pati, ¿qué es? ¿La cueva de Alibaba o qué? Es mi hermano. Él le prometió a mi mamá que me iba. Y él lo está cumpliendo. Oye, Virinea. Rosa, ¿cuántos años tienes? 34. ¿Te consideras una niña? No. Para que te tenga que cuidar y mantener tu hermana. No, somos adultos, llegamos a un acuerdo. Ah. Yo le estoy cuidando también a mis sobrinos. Ella debería de estar agradecida. Sí, no, no, pero porque tú me corriste. Tú no me hables. Tú no me hables. Tú no me hables. Tú no me hables. No debería de estar agradecida. Lo que hicieron con Virinea, tanto tú como tu hermano, no es correcto, no es legal, no es ni psicológicamente sano. Por Dios santo. Mira, tengo un abogado, ¿ok? Y se llama Irma. Que ella misma te diga dónde debes estar tú y dónde debe estar Virinea y dónde deben estar los hijos de Virinea. Por Dios. Irma. Efectivamente, al final, la obligación moral que el señor pudo haber adquirido con su madre no está por encima de las obligaciones legales. No son ni siquiera consideradas para disminuir. Él tiene la obligación de dar alimentos, en lo cual incluye la vivienda a su esposa y a sus hijos, no a tus hijos. Tus hijos tienen su padre, que son sus progenitores, que son tú y el papá de los niños, quien tiene la obligación de darle vivienda y alimentos, que en los alimentos incluye comida, viajes, diversión, escuela, psicológicamente, todo lo necesario para ellos. Pero no es tu hermano. La obligación que él pudo haber adquirido con su mamá es meramente moral. Si Virinea decide actuar legalmente, primero, la mitad de la casa es suya y en una liquidación de la sociedad conyugal le va a tocar la mitad, quieran ustedes o no lo quieran. O sea, ya está decidido porque tu hermano así lo decidió cuando se casó con ella. Segundo lugar, los alimentos no van a ser para tus hijos porque ellos tienen sus progenitores. Inclusive, si ustedes no estuvieran, la línea que se sigue es abuelos y bisabuelos, si es que los hubiera, y posteriormente se van los colaterales. Ni siquiera son los primeros. El hermano no es el primero que tiene que cumplir con alimentos, sino los abuelos. Abuelos de parte tuya y de parte del papá. Entonces, ella tiene hoy por hoy todas las opciones. Me imagino que no trabajaste esos 10 años e inclusive tiene ella derecho a pedirle una pensión a un esposo porque siguen casados. Tengo que hacer una recomendación y regresando vamos a seguir hablando sobre esto porque se me ocurrieron tantas preguntas. Por ejemplo, alienación parental es un delito. ¿Quién está alienando a los niños que además son menores de edad? ¿Quién podría perder la custodia y la patria potestad de esos pequeños? ¿Sabes que es tu hermano quien los puede perder? ¿Y sabes que quien tendría que salir en todo caso serías tú de la casa? Es que las cosas no es como ella te las está contando, Rocío. No, es como me las estás contando tú. Por supuesto. Claro. ¿Dónde vivías antes? Después del consejo. ¿En la casa de tu mamá? ¿Y quién mantenía a tus hijos y a ti viviendo con tu mamá? Con la pensión de mi mamá nos manteníamos. O sea que el papá de tus hijos nunca se ha hecho cargo. No. O sea, sí nos hicimos, sí se hizo cargo en algún momento, pero por el mismo alcoholismo nos dejamos de ver porque no era un buen ejemplo. No era un buen ejemplo, pero ¿tuviste tres hijos con él? O sea, los tres hijos son de él. Sí. ¿Y tú en algún momento has trabajado? No. Francamente no había conocido a nadie. Rosa, te lo tengo que confesar, que nunca hubiera trabajado. Y luego vivir con su mamá y además vivir de la pensión de su mamá y luego además tener tres hijos con el mismo hombre. Y luego se va tu mamá y le hacen la promesa de que te tienes que ir con tu hermano. ¿Y en qué momento te vas a hacer cargo tú de tu vida, perdón? Yo me estoy haciendo cargo en este momento de mi vida. Obviamente me responsabilizo de mis hijos. Ella no se responsabiliza para nada de sus hijos. No, porque tú la corriste. Y ella, tontamente aceptó, perdón, ¿eh? Pero aplica. Porque es una tontería irte. No le importa por lo que le hayas corrido, no hace falta. Es su casa. Tú no puedes correr la de su casa. Es de mi hermano. No, señora. Él está casado con la señora legalmente. No viven en concubinato, que también tendría derechos. Sí se pueden divorciar. ¿Pero qué crees? Que cuando se divorcien, la señora no va a ir sola al juzgado. La vamos a acompañar, la vamos a ayudar, la vamos a asesorar para que simplemente reciba lo que le corresponda por ley. Nadie va a hacer truco ni mucho menos. Simplemente es ir al juzgado, solicitar sí el divorcio, Irma, pero también lo que le corresponde. No solamente a ella, a sus hijos y ser el juez quien determine exactamente quién se queda con esos niños. ¿Bajo qué cuidado se quedan esos niños? Porque, pues imagínate la influencia, el ejemplo, ¿no? Sí, el papá de hecho no está al final de cuentas ejerciendo la guardia y custodia por lo que ella misma dice. Ella es la que está cuidando y está altente y está usando un papel de mamá que no es el suyo porque ella tiene sus propios hijos. Está usurpando. Y con los niños está usando un papel de mamá que ellos tienen una mamá y saben quién son. Y segundo lugar, la que manipula y está manipulando, me queda claro que es ella, tan es así que cuando la mamá ya no estuvo, ya no tuvo quien la mantuviera, sí está haciendo lo necesario por sus hijos, sí, claro, para vivir cómoda. Entonces lo que hace es ahora va con el hermano y le exige el cumplimiento de algo que no es legal a todas luces y que una vez que se vaya con un juez, como repito, la mitad le va a tocar a la esposa. Y segundo lugar, los niños tendrán que ser valorados psicológicamente y ella también, porque como está en el entorno de los menores, el juez tiene que valorar todo el entorno, inclusive los niños de ella serán valorados para determinar con quién tendrán que quedarse. Claro. Ahora, alienar a un niño como lo están haciendo con los niños de Virinea, por supuesto que es un delito, porque no solamente está trabajando en contra de esos niños la tía Rosa. ¿No? Digo, no me sorprendería ni tantito que al rato le digan, dime mamá, o sea, por Dios, sino que también el papá los está poniendo en contra de la mamá. O sea, qué daño tan grande. Porque aparte los adultos no entienden, o sea, los adultos y los padres y los que viven alrededor de los menores no han entendido o desconocen que el derecho de estar y convivir con los padres no es de los padres, es de los menores para estar en un entorno familiar estructurado y que sepa el rol que cuando sean ellos adultos puedan determinar el rol de papá perfectamente y el rol de mamá perfectamente y sean adultos funcionales. Esa es la intención de las convivencias, no es derecho de los adultos, es obligación de los adultos y derecho de los menores. Claro. Ahora vamos a pasar a Miguel, que es la expareja de Virinea. No, bueno, no es. Sí, expareja, pero todavía su esposo. Padre de sus hijos. Adelante. La mamá de mis hijos dejó de ser atractiva para mí. Ella debió entender que mi hermana era primero. Como no le pareció que le diera el lugar a mi hermana, le abrí las puertas para que fuera de la casa. Nunca le he prohibido ver a sus hijos, pero la verdad es que ni ellos la quieren ver. Miguel, primero está tu hermana. Tú lo dijiste ahí. Es correcto. Ante la ley, no. La sangre es la sangre. Sí. Yo siempre voy a cuidar a mi hermana. Ajá. O sea, le hicieron... Pero tú adquiriste un compromiso con Virinea. Tú te casaste con ella. Y precisamente hablando de sangre, tú tienes dos hijos con ella y son sangre de los dos. A esos niños les corresponde estar con sus papás, no con sus tíos. Yo nunca le he prohibido que vean los hijos. No. Siempre puedo ir a verlos. Lo que me molesta es que... Pero sí les estás aconsejando a los niños. No, claro que no. No, no eres tú. Ellos se dan cuenta solitos. No, es su tía. Ellos se dan cuenta cómo eres. ¿De qué, Miguel? ¿Cómo es? ¿De qué? ¿Cómo soy de qué? ¿De qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ti no te consta que yo salga porque tú todo el día estás trabajando. Bueno, porque estoy trabajando, pero... Por eso, pero... Ella me decía, ella me decía... ¿Sabes qué? Se fue a tal lado. ¿El dinero que le diste para gastar? No, pero... No sé de qué se lo gastó. Está bien. Por eso tuve más... Te pregunto, Miguel. Antes de que entrara en acción la presencia de tu hermana Rosa en tu casa, en la casa de tu familia que compartías con Virinea, ¿cómo era tu relación con ella? Estaba bien. Sí. Estaba bien, pero con el tiempo cambió. Coincidente, no. Con el tiempo no. Con la presencia... Es que al principio todos los años son bonitos, pero ya conforme va avanzando el tiempo... ¿Al cuánto tiempo? ¿Tanto físicamente como en forma de ser? ¿Fue el tiempo? No, él creo que se fijó fue en mi físico. Por favor, ¿o fue la presencia de Rosa que terminó con esta armonía entre ustedes? No, no, no. Sí, fue ella. Nunca te faltó nada. Siempre te he dado todo. Sí, pero imagínate, llega ella. Sigue sin responder. A ver, Miguel, Miguel, te voy a estructurar bien la pregunta a ver si me das la respuesta que necesito, ¿ok? Escucha. Durante este tiempo que estuviste viviendo con Virinea y tus hijos, donde acabas de decir, reinaba la armonía, la felicidad, el amor, la convivencia, etcétera. ¿Fue interrumpida a partir de que llegó Rosa a vivir con ustedes? Es decir, a partir de que ella vive ahí, empiezan los desacuerdos, empiezan los chismecitos, la información no pedida esa de que es que ella anda en la calle, es que tu esposa se va con quién sabe quién. Es que... ¿sí o no? Sí. Yo me pregunté que si podía quedarse en la casa. ¿Sí o no? No, es que en parte sí. Ah, entonces, razona. Pero yo no puedo dejar sola. Yo no puedo dejar sola a mi hermana. A ver, mira, tu hermana no es una niña chiquita que se quedó intempestivamente sin papás. Tu hermana es una señora que ante la ley ya debe de tener una responsabilidad con sus hijos. Y los hijos, tú no tienes que hacerte cargo de los hijos de Rosa. Tú te tienes que hacer cargo de... No me pesa. ¿No? Pero a ella sí le pesa. Son de mi familia también. A ella sí le pesa. Y yo la recibí bien cuando ella llegó a mi casa. Y a la ley le pesa más. Pero además, hablemos de ese pacto que hiciste con tu mamá en el hecho de muerte. ¿Qué le prometiste? Que me iba a hacer cargo de ella, que no la iba a desamparar. ¿Y para qué andas prometiendo cosas que...? Pues es a mi madre, o sea, no es a cualquier persona. Sí. O sea, yo sé que no es un pacto legal ni nada, pero es algo que no puedo romper. Es una promesa. Mira, yo no sé, de verdad, y que en paz descanse, señora, donde quiera que esté, pero ¿a quién se le ocurre en su sano juicio? A ver, mi hijo está casado, tiene dos hijos, tiene una esposa, y mi hija nunca ha hecho nada en su vida. Perdón, Rosa, pero es innatural, inusual, es inaudito. Cuidar a los hijos es un trabajo, Rocío. Pero porque tú lo quieres así, tú me corriste. ¿Te callas? No me voy a callar. Respétame. No. Cuando estuvo mi mamá, yo me dediqué a mi mamá al 100%, es cierto. Decisión de quién fue. Mía. Ah, pues entonces tú la asumes. Claro. Y tú asumiste tener tres hijos, ¿correcto? Sí, claro, había alguien que cuidarla. Ella tuvo cáncer, entonces alguien la tenía que cuidar, desde darle la comida, cuidarle la limpieza, la higiene, como cualquier enfermo. Sí. Mi mamá fallece, entonces me encarga con él. Yo no veo ningún problema y ella me recibe bien. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Se va desarrollando de que empiezo a ver que en las horas extras que llega tarde, ella se va con los amigos. ¿Y a ti qué te importaba? Y está allá, fuerza. Perdón, o sea, ¿a ti qué te importaba eso? Sí, da un mal ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Sabes quién está dando mal ejemplo? No solamente a tus hijos, no solamente, o sea, hasta aquí, hasta aquí estás dando mal ejemplo. O sea, ¿a quién se le ocurre? Por favor, Rosa, recapacita. Una pensión es para que la viva la persona que la reciba, no para que se cuelguen de ella los hijos. Claro, pero de ahí se tenían que comprar las bolsas de colonoscopía. Obviamente todo lo que se necesita comprar para un enfermo, Rosy, o sea, obviamente en ese momento yo no le pedía a él, él nos daba un poco y pues se iba completando. Nos apoyaba. Pero a ver. ¿Y por qué nunca lo pensaste en trabajar? ¿Qué estudiaste? Pues nada más estudiaste a la preparatoria. Ah. ¿Y el papá de tus hijos dónde anda? No sé nada de él. Ni idea. No. ¿Y por qué no lo buscas para que te pague pensión? ¿Por qué no entonces te manda y...? Porque le paguen pensión los otros papás, a ella le gustan de regar los hijos. A ver, no los regué. Ah, además es una mala semilla. No sirve como esposa, no sirve como mujer. Oye, ves, por favor, por favor, ¿ves novelas de las de 1960 o qué? ¿Qué es eso de mala semilla? Pues evidentemente no es un buen ejemplo para mis hijos. ¿Y tú sí? Claro. Ah, ¿tú sí? Yo estoy en las juntas, yo estoy con ellos al pendiente, ella a una de la tarde, que también te diga lo que es, con aliento alcohólico, no va a las juntas, quien se encarga de los niños soy yo. Eso es mentira. Eso tú le tienes que decir sola, ¿verdad? Eso es mentira, eso es mentira. Porque ahorita es muy fácil venir. Que sí fui una alcohólica, sí lo fui. Rosa, mira, por favor, Rosa, de verdad que se necesita ser, se necesita, por favor, Virinea, se necesita ser muy poco inteligente para dejarse manipular por ti, en verdad. O sea, prácticamente tener una inteligencia, yo diría que nula. A mí me parece no solamente un nivel de maldad excesiva. O sea, todo esto como que estuvo perfectamente planeado, tramado, estudiado, aprendido ya. O sea, es como a cualquier pregunta, pues ahí te va la respuesta que yo me quiero creer. Me deshago de Virinea, me quedo en esa casa, ocupo su lugar, digo que cuido a los niños, y ya extra, pues obviamente yo soy ganona porque me van a mantener a los míos y a mí me van a seguir resolviendo la vida. Aquí el punto es en verdad, si amamos a alguien, ¿le tenemos que resolver la vida? ¿O le tenemos que enseñar cómo se la puede resolver el mismo, Fraga? Porque esos niños están viviendo con un ejemplo no malo, pésimo. Todo el sistema familiar está desestructurado. Aquí lo que se me viene en mente, y ojalá puedan razonarlo tanto Rosa como Miguel, en que Rosa, por favor, debes de asimilar esta frase que te voy a decir. Miguel no es tu papá, es tu hermano. Ni su marido. Ni tu marido, exactamente. Porque no tiene derechos de estarte... En este caso, Miguel, por favor, también razona en que tu hermana no es tu hija y tampoco es tu esposa, porque desde ahí se están haciendo un lío en los roles emocionales que tienen. Ahora, Rocío, algo importante, y que qué bueno que lo comentaste, porque escucho frecuentemente estas promesas que les hacen a sus fallecidos o a los lechos de muerte. Te interrumpo tantito y me permites ir a un consejo para regresar y escucharte atentamente. A mí me parece sumamente importante que ese punto en verdad se desarrolla a la perfección, porque llevados por el remordimiento, llevados por el dolor, llevados por la desesperación o llevados hasta por el compromiso, hablamos cosas que en verdad, público, no debemos, porque ni siquiera sabemos si lo vamos a poder hacer, si lo vamos a poder llevar a cabo. Acerca de estas promesas que se hacen en el lecho de muerto. Sí. De muerto, de muerte. ¿Cómo evitarlas, Fraga? ¿Cómo separar los sentimientos? O sea, ese dolor que se está sintiendo y a la vez ponernos claros en esta idea de no me debo comprometer a algo que no sé si va a poder ser así. Por supuesto, si lo voy a poder llevar a cabo. Y de hecho, hasta a Miguel te observo con cierta responsabilidad, culpa, de tener que cumplir forzosamente la promesa que le hiciste a tu mamá de cuidar a tu hermana. Entonces, no hay que poner o no hay que interponer sobre todo las necesidades o los deseos de los muertos, vamos a llamarla así en ese momento, hacia las necesidades de los vivos, porque no sabemos si lo vamos a poder cumplir. Y lo más desafortunado es que Rosa no entienda la magnitud del conflicto que se está originando solamente por tu ego, Rosa. Te veo una persona muy egocéntrica, pues todo te defiendes, no puedes como razonar realmente las cosas, porque siempre va primero tu explicación, tu necesidad y no ves también que estás llevándote entre las patas a seres queridos, a seres como tus hijos, como tus sobrinos, que de verdad están viviendo un colapso, como te lo dije, en tu sistema emocional y sistema familiar al 100%. Ahora, es la opinión de una tanatóloga. ¿Saben lo que quiere decir tanatóloga? No. ¿Sabes a lo que se dedica? No. La señora lo que hace es ayudar a las personas a bien trascender o bien morir, como dicen algunas personas. O también, ¿por qué no?, dar apoyo, acompañamiento, no solamente a las personas que están en un lecho de muerte o que están pasando por alguna enfermedad terminal, sino también a sus familiares, acompañar el proceso, aprender a entender ese proceso tan doloroso que está por ocurrir o ya ocurrió. Eso es un tanatólogo. Es una persona, un psicólogo, que se especializa en, precisamente, las pérdidas humanas. ¿Cómo los hay? Hay psicólogos para niños, psicólogos matrimoniales, psicólogos, hay muchísimas ramas de la psicología. Y, perdón, Rosa, pero yo creo que tú sí te deberías de someter a terapia para comenzar a replantearte tu vida. O sea, tienes 34 años y no, nunca has trabajado. No conozco a nadie. A ver, ¿cuántas personas de aquí, del público, nunca han trabajado? ¡Eh! ¡Ni una! Es que, es que de verdad, yo no conocía a nadie que no haya trabajado nunca en su vida y que haya vivido, además, de la pensión de algún familiar. ¿Quién me quiere compartir su punto de vista? Porque aquí lo que yo quiero hacer y lo que yo quiero que Rosa se dé cuenta o de alguna manera comprenda es que no es que sea yo o sea Irma o sea Fraga o sea la misma Virinea quien no esté de acuerdo con ella y vea esto como algo absurdo sino que realmente afuera tampoco se ve bien. ¿Ustedes lo ven bien? No. O sea, la visión general. ¿Quién me quiere compartir su punto de vista? ¿Qué opina acerca de esta vida y cómo la está llevando Rosa? Hola Rocío, buenas tardes. La verdad estás desperdiciando mucho de tu vida Rosa porque el trabajo nos hace sentir útiles. Además, tenemos que aprender a respetar a los demás. Tú hace rato decías a Viri ¿qué ejemplo le estás dando a tus hijos? Yo te pregunto a ti ¿tú qué ejemplo le estás dando a los tuyos cuando no trabajas? Porque déjame decirte que yo desde que tuve a mis hijos así vendiendo gelatinas, dulces, lo que fuera era tan con tanta la alegría de decirle a mis hijos miren lo que traje para ustedes es tan satisfactorio decir yo lo traje, yo lo trabajé para tener bien a mis hijos. El día que tus hijos estén grandes ¿qué te van a decir? ¿Por qué nunca hiciste algo por mí? Ahora mis hijos son unos adultos y cuando ellos me agradecen mami el esfuerzo que tú hiciste no sabes cuánto lo valoro es una cosa que nadie te lo regala el universo siempre te regala cosas y una de las cosas bien importantes en la vida es la regla de oro viva y deja vivir no te metas en la vida de los demás y a ti Viri yo te digo que la verdad quítate ese ese traje viejo de una mujer que ay pobrecita me tratan así permites que te hagan cosas porque no sabes tu valor cuando tú tengas esa fortaleza y decir yo valgo yo creo en mí yo soy una mujer fuerte nadie nadie te va a hacer daño porque tú tienes todo en tus manos yo la verdad quisiera decirte todo se puede en la vida porque yo desde muy chica mi madre me enseñó a trabajar y a salir adelante y aquí en esta vida venimos a aprender aprender de lo que nos pasa si nos caímos nos vamos a levantar las veces que sea necesario levántate empieza a visualizar que eres una gran mujer y conforme tú te visualices el panorama va a cambiar en tu vida que linda opinión de las mejores o sea tengo que confesar público de las mejores opiniones que se han recibido en este foro mis respetos mis respetos trabajada la señora pero en serio mira siempre hemos hablado de terapia ocupacional la terapia ocupacional tiene que ver mucho con mantenerse ocupada estar trabajando o desarrollándose en algún ámbito a lo mejor pues tengo muchísimo dinero y resulta que también tengo muchísimo tiempo libre bueno pues entonces voy a hacer un trabajo un voluntariado voy a dar pláticas voy a lo mejor a ir a un asilo y me voy a ofrecer para hacer alguna comidita que se yo lo que sea ir a visitar enfermos que no tengan familias algo algo ahora si ya tengo la responsabilidad de tres hijos es un trabajo eso es un trabajo pero es tu trabajo correcto no tienes por qué estarte recargando en tu hermano porque esa es tu responsabilidad cuidar a tus hijos por otra vez sacarlos adelante y por qué no trabajas no porque tú me corriste porque tú la corriste pero eso a ver nada más Rosa el que tú la hayas corrido tiene solución ahora yo te pregunto Miguel Virinea no está sola y nosotros la vamos a apoyar tú vas a decidir qué es lo que quieres hacer porque ustedes no terminan de o sea están separados porque Rosa lo decidió y a mí me parece muy falta de carácter de tu parte que tú simplemente hayas permitido que eso sucediera o sea te estás llevando entre los pies a tus hijos no solamente a Virinea no es lo que más me importa de hecho ahorita que estaba escuchando a la licenciada mi casa mi casa no se va a vender esa casa es de mis hijos eso lo determina un juez nadie me lo va a quitar eso lo determina un juez o o si el juez determina que porque están casados por bienes mancomunados le tienes que dar la mitad de la casa pues ya sabrás tú si le das la cantidad equivalente o proporcional cuando ellos crezcan pueden hacer lo que quieran con la casa pero mientras sigue siendo su hogar otra vez a ver Miguel no es lo que tú digas no es yo soy Miguel y yo voy a hacer lo que se me pegue la gana pero yo la pagué porque voy a disponer de mi casa perdón yo la pagué sí pero también firmaste un documento tú firmaste un acta de matrimonio que hasta la fecha está vigente y que esa acta dice que tú estás casado por bienes mancomunados pero todavía no estoy divorciado no importa no importa ¿qué? todavía no estoy divorciado pero te vas a divorciar o no pues si le tengo que dar la mitad de mis cosas mejor no me divorcié pues ¿qué crees? aunque tú no te quieras divorciar si Virinea decide divorciarse automáticamente eso va a suceder no necesita de tu consentimiento ni se va a estar peleando contigo es el juez quien va a mandarte llamar para que determinen cómo se van a repartir los bienes y determine con quién se va a quedar la custodia de los niños creen las personas creen que es fácil y aparentemente lo es mientras nadie dice lo contrario y mientras nadie pues acciona la ley sí creo que aquí hay muchas situaciones malentendidas para empezar la tía que dice que ella tenía que cuidar a su mamá si efectivamente los hijos tenemos que darle a los padres cuando ellos están en algún momento de necesidad tensión alimenticia o sea cuidarlo no es cumplir con esa obligación de la ley porque lo que estás haciendo es usando el dinero de tu mamá a tu favor y a favor de tus hijos tú no cumpliste con esa obligación porque vivías en la casa de tu mamá y aparte usabas el dinero que le correspondía a ella y que es dado para ella entonces ahí no cumpliste segundo lugar el señor dice que le permite a Virinea ver a sus hijos él no es nadie para permitirle porque no tiene la guardia y custodia si la señora Virinea quisiera un día va y se lleva a sus hijos y la ley no va a haber ninguna autoridad ni ningún policía no va a haber nadie hasta en tanto no haya una determinación judicial ambos usted no la tía no tiene nada o sea usted no tiene nada ella dice que no va a pasar usted no tiene nada o sea usted lo único que tiene son sus hijos y un papá irresponsable que no le da pensión y usted no cumple con la obligación hacia sus hijos de pedirle pensión alimenticia esa es su obligación cuidar a sus hijos no cuidar hijos ajenos que no lo está haciendo y si el papá quisiera le puede incluso quitar la guardia y custodia de sus hijos y segundo lugar la señora puede en cualquier momento ir por sus hijos y no regresarlos y si usted llama a un policía el policía le va a decir que bueno tiene usted un papel de guardia y custodia no ah bueno la señora se los puede llevar si quiere y ella incluso aunque no esté divorciada ella puede terminar el régimen de sociedad conyugal aún sin un divorcio ahora eso es lo que va a suceder si tú sigues reaccionando de la misma forma y si sigues queriéndole resolver la vida a tu hermana cuando la que a la que le tienes que resolver la vida es a Virinea que es tu esposa con la que tiene la obligación y sobre todo a tus hijos todavía están a tiempo han pasado ocho meses y yo creo que ya fue tiempo suficiente bueno pues Arturo ya está listo es el hijo de Virinea nieto de Blanca adelante con él por las malas decisiones de mi madre ahora yo estoy sumergido en los vicios yo no sé por qué mi madre prefirió dejarme con mi padre que hacerse cargo de mí ahora dice que quiere recuperar el tiempo perdido pero ya es demasiado tarde el daño que me hizo ya está hecho y no se puede remediar mira nada más justo hablando bienvenido Arturo hola Rocío hablaba yo de ese violín que les gusta a muchas personas tocar el violín con la música de victimización ¿no? por las malas decisiones de mi madre vamos a suponer que tu mamá si efectivamente tomó malas decisiones ¿cuáles son las buenas decisiones que tú vas a tomar a partir de que ya eres adulto? ¿te quieres seguir agrediendo? esta señora que se hace llamar mi madre no es mi madre ah bueno ella me abandonó cuando yo tenía no te abandonó tu papá te llevó a la fuerza tu mamá tuvo un gravísimo error y te lo voy a decir con todo respeto fue ser demasiado débil dejarse manipular y simplemente pues no tener la información necesaria y no tener ¿por qué no decirlo? el carácter necesaria para decir a ver a mi hijo no te lo llevas a ningún lado mi hijo es mío y yo si esto lo tengo que denunciar y peleo por mi hijo eso si le faltó a tu mamá es que no Rocío cuando una persona es una madre de verdad ella lucha con uñas dientes con todo por sus hijos yo le rogaba que ella me llevara y nunca nunca me llevó ¿quieres seguir atrapado en ese momento Arturo? o prefieres hacerte cargo de ti mismo aceptar ayuda no, no estás bien no, no estás bien no, sí estoy bien estoy bien no Arturo, mira por primera vez en mi vida siento que pertenezco a algo sea hasta lo que consumes y yo no me voy a ir con la lista porque no quiero dar ni ideas no me interesa lo que sí me interesa es que ojalá que hagas conciencia y puedas ponerte en manos de una clínica que te ayude a rehabilitar ahora dirás tú bueno y esa señora que gana mucho porque somos vivimos en sociedad y luego de pronto salimos a las calles y en las calles las personas que están inconscientes como tú bajo el influjo de alguna droga como tú lo estás pueden cometer cualquier cantidad de delitos de forma hasta inconsciente Irma y sí como sociedad sí debemos preocuparnos y ocuparnos de las personas que aunque no sea nuestra familia estén mal o necesitan ayuda claro que lo debemos hacer es cuando realmente podemos nosotros estar seguros de pues que vamos a andar libremente por la calle y vamos a llegar a buen puerto por donde quiera que vayamos y no andar de ay no no pases por esa calle porque ahí se junta una bolita y es muy peligroso y luego no saben ni lo que son capaces porque como están en el viaje pues entonces no saben si te van a sacar una navaja o te van a corretear o te van a decir algún improperio o te van a hasta hasta saltarse sexualmente yo las controlo yo no ocupo ayuda escucha por favor efectivamente la señora Virinera tiene dos obligaciones una con la sociedad efectivamente lo señala que es nosotros suena muy duro pero nosotros no tenemos por qué pagar las situaciones familiares que no fueron capaces de resolver ¿por qué? porque efectivamente a mí no me gustaría que a mí a mi hija a mi hermana a mi mamá alguien que no tiene conciencia de sí mismo la lleve a una situación que sea irresolvible que ya no se pueda y el segundo es de ella para con su hijo si bien su hijo es mayor de edad al final de cuentas el lazo con sanguíneo sigue el parentesco sigue y la ley permite que cuando alguien consuetudinariamente consume alguna sustancia que le hace perder la conciencia de sí mismo lo vuelve incapaz temporalmente por lo cual si la señora Virinea de verdad quiere asumir el papel de mamá nunca es tarde lo puede hacer y tendrá que obligar inclusive a su hijo porque con el permiso de ella o de su papá cualquier clínica de adicciones lo va a recibir ¿por qué? porque ellos saben que la ley dice él no es consciente no sabe y no puede responder por sí mismo tendrá que venir la mamá a asumir como una especie de tutela que si bien a los 18 años ya no existe una especie de tutela en la cual tú te haces responsable de los tratamientos y el pago porque obviamente pues hay que hay clínicas supongo que hay clínicas gratuitas también pero la mayoría cobran algo por lo menos ¿para qué? para que entonces tú vuelvas a tomar el papel de mamá que a lo mejor no lo hiciste pero ahorita él te lo está pidiendo porque no es consciente de sí mismo y estoy dispuesta a tenerlo yo no le estoy pidiendo pero yo lo voy a hacer porque él dice que yo no lo quiero bueno yo sí te lo estoy ofreciendo porque a mí sí me interesa bueno si no quieres es otra cosa pero tu mamá y yo no me voy a anexar que sí te puede obligar a hacerlo ya lo dijo Irma yo me voy y también es por tu bien me escapo yo no voy a anexar ah sí no no lo voy a hacer bueno yo estoy bien tú dices que tú controlas las drogas ¿a quién le importa cómo estoy? cuando yo le... a todos a todos los que queremos vivir seguros a todos los que queremos ¿y quién me ha preguntado cómo me siento? normalmente siempre se la pasan ellos diciendo sus problemas sus cosas que tiene ella ¿quién me ha preguntado yo cómo me siento? te he escuchado cómo te sientes ¿quién me ha preguntado qué me falta? ella dice que es mi madre y nunca estuvo conmigo complementate tú mismo ¿usted cree que yo voy a agarrarle cariño a la señora? a ver Arturo bombardeas con tus palabras pareces una metralleta de reclamaciones y eso no quiere decir que tenga la razón no sigas viviendo en esta victimización eterna porque no vas a llegar a ningún lado tienes 18 años dices que tú controla las drogas tan y las controlas que a ver te pregunto al día siguiente que tú consumes estupefacientes ¿tú recuerdas algo? a veces ah y yo estoy bien con eso ¿para qué quiero recordar la vida que llevo? mmm ¿para qué? usted sabe que acaso yo vivo algo bonito ¿no? no yo lo que vivo es algo feo desde que estoy pequeño siempre me han maltratado siempre he estado con una y con otra madre ¿dónde estaba mi madre de verdad? la victimización eterna necesito hacer pasar a Blanca que es la mamá de Virinea yo no quiero decir que con ella comenzó todo pero bien que fue la base ¿no? adelante lamentablemente nunca he tenido una buena relación con mi hija me duele ver como todas sus parejas le han dado mala vida lo peor de todo es que ahora se pone de tapete hasta con sus hijos bienvenida Blanca ¿cómo estás? triste Rocío me imagino por tu por consecuencias de tus propios actos por la situación de mi hija ¿perdón? por la situación de mi hija ¿sí? en este momento quiero pedirle perdón para que nos unamos y podamos salir adelante con Arturo porque Arturo está cayendo en las drogas pero necesitas ayuda y sobre todo separar a mi hija de esta gente que le ha hecho mucho bien señora cállense usted es una hipócrita ustedes son dañinos para ella de verdad no tiene vergüenza respétala tú eres una hipócrita esperas que mis hijos terminen igual que tu hijo como un drogadero pero con mi hijo no te metas tú cuida los tuyos y tú preocúpate por los niños y por qué no dices que cuando te vas de viaje tú lo provocaste ahí sí me hablas para decirme que me vayas a tener mis hijos cargo y de mis hijos también Virinea Virinea por favor mira cuando Virinea entró aquí lo que dijo fue que por fin cuando te encontró se casó contigo formaron la familia que ella siempre soñó reinó la paz en su vida y que esa paz se terminó cuando llegó Rosa ella vio tu milita de oro por favor tranquila y mantente calladita porque necesito hablar con tu hermano tú propiciaste todo tú eres el responsable de que esto ocurra porque tú no claro que sí una pareja es de dos sí de dos pero tú la hiciste de tres tú la hiciste de tres tu pareja es Virinea o también es tu hermana andas con tu hermana a ver permíteme ah bueno entonces ahí sí quiero yo aclarar algo ellos llevan ahí va con lo mismo eso es lo que pasa una relación no que no es nada normal no me digan no 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 ay por Dios se voy a decir al cielo o sea a ver todo no es malo Virinea Virinea estás hablando como una persona que perdió la batalla y perdón pero la batalla está por comenzar y tú vas a decidir hacia dónde la quieres llevar hoy más que nunca sí te invito a que seas fuerte hoy tienes que ser consciente hoy tienes que tener bien clara la posición en la que estás y la que tú te mereces tienes que también digo tratarte este empoderarte autoestima reforzar el autocuidado porque también todo esto son consecuencias de no quererte de no respetarte así es y estar dispuesta a solicitar el divorcio y sobre todo a que un juez determine lo que te corresponde nada de que me va a hacer el favor no no te van a hacer ningún favor te vas a hacer de los bienes que te corresponden porque tú estuviste yo lo único que quiero es recuperar a mis hijos lo demás no me importa que él se quede con su hermana eso él se quede con su hermana mire Nea yo no estoy diciendo que lo recuperes a él pero eso es lo primero que tienes que eliminar nada de que a mí no me importan los bienes materiales no sabe que a mí sí me importan a mí sí me importan porque el día que me divorcie y mi marido se quede con mi casa y meta a otra persona a la casa que también me corresponde a mí para proteger a mis hijos y para yo también hacer valer mis derechos ah entonces ahí vamos a ver cómo se pone la cosa claro que te debe de importar porque entonces qué le vas a dar de comer a tus hijos tienes que solicitar tu pensión alimenticia te corresponde son 10 años de matrimonio manutención para tus hijas y la mitad de esa propiedad si el señor decide pagarte la mitad de lo que vale esa propiedad el juez le va a decir tú tienes que darle tanto a la señora y si no pagas cárcel así de sencillo efectivamente creo que tienes que estar consciente y consistente esa es la palabra tienes que saber que un juzgado es estar yendo diciendo se desahogan pruebas se lleva todo un proceso en el cual si te puedo garantizar que tienes un va 50-50 ¿por qué? porque ese bien que tú ahora dices no me interesa es el bien que te va a permitir pagar un engancho pagar un departamento para tus hijos y la única que no ha visto y creo yo eres tú que no has visto que esto que estás creando ahora te va a perjudicar a ti porque entonces tu hermano no va a tener para mantenerte no vas a tener el pretexto de niños que cuidar y vas a tener que salir a trabajar porque no creo que tu hermano le alcance para pagar dos casas así que están en problemas ponte a trabajar hace falta aunque sea venta por catálogo no pues para qué verdad si te lo va a resolver Miguel pero pues él te lo va a resolver mientras pues Virinea no reciba lo que le corresponde y por supuesto hasta que no veas a tus hijos con la yo lo fui Virinea Virinea a palabras necias oídos sordos gracias por haber venido gracias Fraga gracias Irma y gracias público como está clarísimo cada día más que todos tenemos heridas que reparar cierto el punto es que la localicemos que hagamos conciencia y que sobre todo y como se lo dije Arturo no sigamos responsabilizando al aire que respiramos a la vida al año a la época a quien sea a nuestro alrededor a nuestro entorno aprendamos a reparar nuestras heridas a reconocernos para entonces estar listos y recibir pues el amor más puro y transparente cuando estemos ahí tenemos ahora una obligación es una especie de contagio lo que tenemos que hacer es permitir que nuestra luz y me refiero a la enseñanza a lo aprendido al amor a la conciencia a una palabra aunque sea ayude siempre a brillar a otros porque no nos hacemos ese propósito si Dios y usted lo permite nos vemos mañana con más de estas historias que compartimos que seguramente nos van a hacer mucho mejores el día de mañana hasta entonces con más de estas historias que no nos vamos a hacer con más de estas historias Gracias.